¿Te pasa algo? ¿Has estado todo el paseo muy callado? Eras Claudia... ¿Recuerdas cuando el otro día quería decirte algo? Pero apareció Azucena con su amigo. ¿Con Ángel López Saldaña? Sí, me acuerdo. Pero dijiste que no era nada. Claudia, lo siento muchísimo. Pero no estoy enamorado de ti. Creo que lo más adecuado sería que dejáramos de vernos. ¿Lo estás diciendo en serio? Es Azucena, ¿verdad? ¿Estás enamorado de Azucena? Eres un cobarde. Y ni siquiera te atreves a admitírmelo. ¡Cállate! ¡Eres un canalla! Y un seductor del 3 al cuarto. Y un rompecorazones sin entrañas. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!